¿Tienes una motocicleta que lleva más de dos años quieta? ¿Nunca la has encendido en todo este tiempo? Si es así, quédate en este video porque muy seguramente el aceite hay que cambiarlo, la batería está dañada y el sistema de combustible está tapado. Pero como estoy seguro que no es así y que la gran mayoría de las personas que nos están viendo no tienen una motocicleta en estas condiciones, pues dirán, ¿para qué me quedo en este video? Pues porque esta información es vital y cualquier persona que se precie de ser un buen motero debería conocerla. Así que quédate porque el día de hoy vamos a encender esta motocicleta que es nuestro nuevo proyecto y lleva dos años completamente quieta. Y bueno, para encender esta motocicleta debemos seguir y específicamente cualquier otro motor que lleve mucho tiempo quieto, debemos seguir los siguientes pasos. Lo primero es revisar cómo está el sistema eléctrico. Esto implica que muy seguramente la batería de la motocicleta va a estar completamente muerta. Así que hay que revisar la batería, el sistema de carga y estar seguros de que no vamos a tener ningún inconveniente por ese lado. Lo siguiente es revisar el sistema de alimentación de combustible, que implica desarmar la bomba de combustible, revisar el inyector en caso de una moto inyectada o hacerle una limpieza y un mantenimiento full al carburador en caso de una moto carburada. Luego debemos revisar también todos los conductos en donde ha quedado gasolina atrapada porque la gasolina con el tiempo se va degradando y va generando por la cantidad de aditivos que tiene pegotes o grumos o elementos gomosos que van a sellar o van a impedir el paso normal de la misma. El tercer paso obligatorio es revisar cómo está el sistema de alimentación de aire. Es decir, mirar cómo está el filtro de aire, que no tengamos ningún taponamiento de pronto por algún insecto o por algún animal, algo que esté taponando el acceso de aire hacia el motor. Y por último, el cuarto paso es hacer un cambio de aceite dentro de nuestro motor. Recuerden que yo ya les expliqué en un video acerca de aceites, que el aceite se debe cambiar cada año como mínimo o cada cierto tiempo de kilometraje. Como esta moto ya lleva dos años quieta, pues el aceite está completamente degradado y oxidado, así que debemos cambiarlo. Y hay un último tip. Ese tip se los dejo para el final y ese es el que va a asegurarnos que cuando encendamos nuestra motocicleta no se vayan a generar daños al interior del motor. Así que quédate hasta el final. Ya desmontamos el tanque de combustible. Obviamente el tanque está oliendo muy mal. La gasolina ya huele a gasolina vieja. Entonces ese tanque hay que lavarlo completo. Hay que retirar esa gasolina. Por ende, muy seguramente la bomba de combustible, pues, aunque no creo, la bomba estaba en buenas condiciones. Yo creo que está en buenas condiciones porque el tanque de combustible está a full de gasolina. No lo entregaron tanqueada con gasolina vieja, pero tanqueada. Y, pues, el inyector ya lo desmontamos, ya falta aquí desconectarlo. Entonces este hay que mandarlo al laboratorio para limpiarlo completamente y que estemos seguros de que el inyector no está tapado. Aquí podemos ver, por ejemplo, como este O-ring está en unas pésimas condiciones. Entonces tenemos obligatoriamente que cambiarlo. Así que vamos a proceder a llevar el inyector de combustible al laboratorio para que lo limpien completamente. Aquí ya tenemos la bomba como tal. Y lo que vemos de entrada, pues, es que el filtro de combustible, pues, está completamente negro. O lo cambiamos o lo limpiamos. Desafortunadamente, Yamaha esto no lo tiene como un repuesto. Así que toca desarmar la bomba para quitarlo. 20 minutos después. Y después de media hora de estar en el proceso de desarmar la bomba para obtener el filtro. Filtro que no venden, sino que viene como tal nuevo con toda la bomba. Pues, vamos a proceder a procurar limpiarlo un poco porque está terriblemente sucio. Para eso vamos a utilizar un desengrasante en específico. Uno que utilizamos para limpiar las pastillas de freno y los discos de freno. Y, pues, con ese vamos a tratar de limpiar un poquitico el desastre que es este filtro. Airecito limpio, a ver qué sale. Dos horas después, pues, ya lo hemos logrado limpiar un poco. Ya no está tan sucio como antes. Así que vamos a proceder a ensamblar nuevamente toda la bomba. No está tan sucio como antes. Ya tenemos el sistema de alimentación de combustible completo. Aquí tenemos nuestro inyector. Le cambiaron o-rings, el filtro pequeñito que va por dentro. Entonces, este inyector está nuevecito. Dentro de los resultados que nos entregó, estábamos con un caudal con dos mililitros por debajo de lo normal. Y, bueno, sí, efectivamente estaba tapado. Y, pues, lo que vamos a hacer ahora es armar el sistema de combustible. Pero antes, y teniendo en cuenta que tenemos todo esto ya despejado, pues, aquí es donde va el filtro de aire. Entonces, lo vamos a revisar a ver cómo se encuentra. Seguramente ha vuelto nada. Bueno, esta motocicleta tiene un filtro de aire de alto flujo, marca K&N. Y, fijo, fijo, durante un año de viaje nunca lo limpiaron. Así que los invito a que vean el video en donde hacemos el proceso de limpieza de estos filtros. Y, gracias a la magia del YouTube, aquí ya tenemos el filtro limpio. Entonces, vamos a proceder a ensamblar esto. Ya tenemos listo todo el sistema de combustible. Ahora sí vamos a proceder a revisar el sistema eléctrico. Y, si alguno se pregunta por qué arrancamos por la gasolina, es muy sencillo. Si hubiéramos cuadrado primero el sistema eléctrico, hubiéramos cargado todo el sistema de alimentación de combustible con gasolina vieja. Entonces, ese es el motivo por el cual arrancamos por acá. Vamos a montar la batería. ¿Será que este Frankenstein sí prende? Vive. Está vivo. Está vivo. Sí, sí, está vivo. Ya tenemos corriente en toda la motocicleta, así que ahora lo que sigue es revisar el estado de la bujía. Tenemos aquí la bujía, así que lo que vamos a hacer es retirarla, revisar en qué estado se encuentra. Y aquí viene el tip pequeñito justo antes de encender la motocicleta. Pues tenemos bujía de iridium. Es una, ah, no, una Skylux. Spark plug. Tenemos una bujía de iridium. Pues está un poquito mojadita de aceite. Así que vamos a limpiarla, bueno. Pero antes de seguir, vamos a cambiar el aceite. Ya bajamos el aceite. Lo que vamos a hacer ahora es instalarle, vamos a escoger, escogimos pues R4000 10W40. Esa es la viscosidad que utiliza Yamaha para este motor. Este es un aceite semisintético. Y vamos a montarle filtro de aceite marca Jibari. Ni ellos, ni ellos nos están patrocinando nada en este video. Sin embargo, pues escogí estas dos marcas. Pues vamos a cambiar el filtro de aceite porque no poner el filtro de aceite nuevo es como bañarse y ponerse los calzoncillos del día anterior. Recomendación para todos ustedes. Esta moto particularmente y la R15 versión 2 tienen estos tres tornillos. Son muy fáciles de rodar. Incluso con el torque recomendado que es de 8 Nm que es súper bajito. Es muy fácil rodar esos tornillos. Entonces lo más recomendado es hacerlo a lo que les dé la mano. Y si tienes dudas de por qué escogí este aceite, te invito a que veas los tres videos acerca de aceites que tenemos en el canal. Tres. Ahora lo que vamos a hacer, y es por lo que tal vez todos ustedes se han quedado aquí, aplicarle unas goticas de aceite al interior del pistón, porque durante dos años ha estado completamente quieto. Toda esta parte del motor está completamente seca. Aquí no hay absolutamente nada de aceite. Y si la tratamos de encender sin colocarle un lubricante ahí en esta parte, muy seguramente vamos a disminuir la vida del motor muchísimo. O incluso podemos llegar a rayar el pistón y el cilindro. Algo que tenemos que tener muy claro es que ya le agregamos aceite, pero no vamos a poner la bujía. No, porque si la ponemos vamos a generar compresión y cuando el pistón suba, ese aceite no se va a comprimir y vamos a dañar la biela y los casquetes de la motocicleta. Así que no pongan la bujía. Ahora lo que vamos a hacer es darle arranque a la motocicleta, pero vamos a hacerle pequeños intentos. Y vamos a utilizar este trapito para que el aceite cuando empiece a salir no vaya a disparar, ni nos vaya a volver, nos llene de aceite todo. Ahora lo que vamos a hacer es, después de haber puesto el trapito y ya como vemos está bastante humedecido de aceite, igual tenemos que estar seguros de que no haya más aceite aquí adentro. Entonces pues no hay de otra más que... Bueno, ya verificamos que no queda más aceite allá adentro. Vamos a instalar la bujía, vamos a conectarla y le vamos a dar arranque. Tiene que encender. Y pues ahora vamos a conectar el capuchón de la bujía. Entonces limpiemos por aquí. Lo montamos. Y pues veamos si hemos creado vida. Es normal este humo porque obviamente, aunque sacamos la gran mayoría del aceite, pues se queda una película y esa película pues está por encima de lo normal. Así que esto es completamente normal. Pero ya. Momentito, no cuelguen. ¿Aló? Paramos en este punto para decir lo siguiente. Algunas personas que nos ven en el canal, que tienen conocimientos en mecánica, podrían decir, pero no hablaron nada de cambiar el refrigerante. Y eso ocurrió por dos consideraciones. La primera, porque pues la idea de este video era específicamente encenderla para efectos prácticos de mostrar cómo se encendía la moto. Pero la realidad es que el refrigerante y muchas personas piden cambiar refrigerante o recomiendan cambiar refrigerante de una manera ligera. Sin tener claro las consecuencias de esto. Y se las voy a explicar. Sé que les debemos un video acerca de refrigerantes. Pero aquí aprovecho para decirles lo siguiente. Puntualmente en Colombia es muy complicado que una empresa que maneje residuos peligrosos recoja el refrigerante. Entonces, muchísimos lugares, la gran inmensa mayoría, cogen el refrigerante y no lo pueden colocar en el aceite usado. Porque el aceite, que sí lo reciclan, ya no se los comprarían. Entonces, cogen el refrigerante y lo botan a la cañería. Y resulta que el refrigerante se diluye con el agua y es potencialmente cancerígeno y es absurdamente contaminante. Incluso más contaminante que el mismo aceite. Por ese motivo, el refrigerante debe cambiarse cuando realmente está para cambio. No cambiarlo porque sí. Para eso, hay unos dispositivos que permiten medir el estado del refrigerante. Entonces, el refrigerante se lo vamos a cambiar cuando ya la alistemos. Después de todo el proceso de videos que vayamos a generar con ella, les haremos un video en donde les mostraremos y hablaremos acerca de refrigerantes, que es un tema que, como les repito, estamos pendientes de hacerlo. Y utilizaremos la herramienta adecuada para saber si está o no está de cambio. Pero para efectos de este video, como ya les dije, no lo cambiamos. Y seguimos. Y bueno, amigos, así termina el video de hoy. Son las 9 y 25 minutos de la noche del día 28 de junio del 2021. Estoy muerto. La semana pasada tuvimos muchísimo trabajo. No respondimos casi redes sociales. Fue un caos, por eso estamos grabando a esta hora. Entonces, no siendo más, nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Si les gustó este video, compártanlo porque el conocimiento es de todos. Adiós. Posdata. Chisme fresco. Para las personas que se quedaron hasta el final del video y para nuestros suscriptores más fieles, a los que realmente les gusta nuestro canal, pues les tenemos una sorpresa. Espero que les guste y que les resulte grata. Esta motocicleta, como les dijimos, la compramos para desarrollar videos más de mecánica profunda. Entonces, vamos a buscar la manera de poder desarrollar este contenido y confiamos en que muchas personas nos permitan crear esa comunidad como más apasionada por la mecánica de las motos. Queremos transmitirles conocimiento, queremos enseñarles y vamos a necesitar de su apoyo. Porque si no, este proyecto no va a funcionar y vamos a tener que modificar algunas cosas del canal. Entonces, pronto, en el próximo video, les contaremos qué es lo que tenemos planeado. Aún no estamos en ese proceso de maquinarlo, pero les vamos a estar informando futuro en el próximo video. Gracias.